Yo podría pasar una hora hablando de ella, podría ser una presentación infinita. Fíjense ustedes que es una mujer maravillosa, ha vendido más de 4 millones de discos. El año pasado fue robo en Buenos Aires con una comedia musical al mejor estilo de Broadway. Y todo lo que les estoy diciendo es absolutamente verdad. Ella es la señora Valeria Lynch. Mentira, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Valeria, me has dejado horrible. Dije que todo era mentira, todo lo que dijiste era mentira. Yo no dije ni una sola mentira, todo lo que dije era verdad, verdad, verdad. Es culpa de ustedes esto, porque esta canción es de un chileno, ya sabe, de Buddy Richard. Sí, es una gran, gran canción. Una gran canción que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Es una canción que es como la obligada de cada espectáculo que presento aún. Yo la grabé en 1981 y todavía sigue vigente. Los artistas dicen un caballito de batalla. Es así, es un caballito de batalla. Es la canción que no me perdonarían jamás si la saco. Y te confieso que a veces quiero sacarla, porque ya es como muchos años, siempre cantando lo mismo. Y digo, Dios mío, la saco. En este yo no la hago. Y empieza la gente, mentira, mentira. Digo, no puedo sacarla nunca, no la sacaré. El público es tradicionalista. Por ejemplo, al chileno le gusta escuchar las canciones sexto. Le gustan las sandías caladas al público chileno. Yo creo que a todos los públicos. Porque el artista quiere renovarse, quiere cambiar, quiere crecer. Y muchísimas veces nos pasa que, bueno, queremos probar otros estilos, otras cosas, a ver qué pasa. Y sin embargo, cuando tú llegas ahí, vas a un recital y estás arriba del escenario, sientes como que la gente está esperando esos éxitos, esas canciones que te hicieron conocido, que te hicieron popular. Y está bien que sea de esa manera, porque el público, uno a veces se cansa de cantarlo, ¿no? Pero el público es como que las escucha una vez cada tanto, las escucha en el disco, y está ansioso cuando va a haber un recital, va a escuchar las canciones favoritas, ¿no? Valeria, ¿tú tienes alguna vinculación especial con los autores chilenos, o es solo esto de Buddy Richard? No, yo me he vinculado, gracias a Buddy, por primera vez con un autor chileno, y después de Buddy, con muchísimos más, también talentosísimos, como son Nano Prado, John Elliot, Alberto Plaza, a quien quiero muchísimo, y les estoy tremendamente agradecida, porque siempre me han dado canciones que fueron éxito en mi carrera discográfica. ¿Cuál, por ejemplo, ha sido de aquellas, uno grandote, grandote, Plaza? Tú no estás. Sí, claro. No estás, y yo me quedo sola, no estás, y ya no sé qué hacer. Esa es una canción de Nano Prado y John Elliot, que para mí fue... ¿Y sabes qué? Esa canción la canta, muchas gracias, la canta el público en mis recitales. Yo les dejo cantar un pedacito a ellos, ellos me acompañan y la cantan. Valeria, yo tengo una sensación al escucharte durante este ratito en que hemos estado juntos y antes, que tú eres argentina pero no ejerces. No hablas como porteña, sino... Lo que pasa es que estuve mucho tiempo viajando, estuve viviendo en México hace muchos años, y uno es como que, es por una cuestión de ética y de respeto, trata un poco de tratar de... Bueno, es como una cosa de ética, ¿no? De no usar el voz. A mí me encantaría decirte, mira, Pedro, resulta que... ¿Sabés qué? Ahora me encanta estar en este programa con vos, pero me gusta más de repente, bueno, estoy en tu país y, bueno, trato de usar un nido un poco más neutro, ¿no? Tú, Valeria, comenzaste haciendo, o en alguna etapa importante de tu carrera, ¿hiciste canciones de protesta también? Sí, en mis comienzos. Empecé, en realidad empecé en una obra de protesta que fue Hair, en la década del 70. Una comedia musical muy importante. Musical, sí, que marcó toda una época, la época del hippismo, del flower power en el mundo y de la protesta, obviamente. Pero yo creo que cuando uno va creciendo, no como artista, como ser humano, digo, uno deja de protestar bastante, ¿no? Aunque después diga, bueno, no es que se conforme. ¿Pasó de moda la protesta? Puede ser que ya pasó de moda. No, yo no creo que... Yo creo que las modas, las cosas vuelven. Hay como ciclos en un cantante y en las modas también discográficas y de canciones. ¿O puede pasar que cuando uno va creciendo se va poniendo más cómodo y se va burguesando? Puede ser también eso. No sé si más burguesa. Es como que uno se da cuenta, a lo mejor, que no puede cambiar el mundo. Pero en la adolescencia, en la juventud, uno tiene como más energía y más bríos y tiene ganas. Aunque no lo pueda cambiar, aporta un pequeño granito de arena para tratar de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí me pasa, me parece, que uno... Las cosas están volviendo. Volvió Luis Miguel con el bolero, cosa que uno no podía ni imaginárselo hace unos años. ¿Te gusta Luis Miguel? Me gusta mucho. Yo creo que es hoy por hoy el mejor cantante que hay en toda Latinoamérica. Es maravilloso como cantante, ¿no? Y lo interesante es que le haya inculcado esa música a la juventud. Me parece maravilloso que pase eso, ¿no? La juventud que uno ni imaginaba que le iba a gustar. No sé tú... ¿Cómo va a escuchar? Y sin embargo, los cantan, les encanta. Bueno, gracias a él, ¿no? Bienvenido a su música. Valeria, ¿el tango está volviendo? Yo creo que el tango no se fue nunca. El tango está en el corazón de todos los argentinos. O sea, a mí me ha pasado... Yo grabé una play de tangos con el cual me ha ido muy bien. Me convertí en la mayor vendedora de tango en mi país. ¿Se llama Valeria, canta? Sí. Valeria... Valeria, no, no. Valeria canta el tango. ¿Y cantas como ninguna? Como Malena, a lo mejor, no sé. No, me gusta mucho el tango. Me encanta el tango. Yo creo que me gusta muchísimo más a partir de ese LP que grabé. Dicen que el tango es para los hombres, que hay pocos tangos hechos, escritos para las mujeres. Es muy machista eso, es muy machista. Yo lo he escuchado, ¿no? Lo dicen, sí, es cierto. Lo dicen los hombres. No creo en eso, no, no. Yo creo que el tango es para cualquiera que pueda tener garra y sentimiento y que pueda expresarlo, ¿no? Es una forma de vida también el tango. Yo aprendí mucho. ¿Sabes dónde aprendí mucho del tango? En mi show, en el exterior. Parece mentira, ¿no? Yo veía que el público conocía, era conocedor del tango, el público de muchos lugares del mundo. Y me quedé fascinada con eso y empecé a interiorizarme más en el tango y en los poetas de mi país. ¿Nos podrías así tararear un pedacito de algún tango que te guste de un modo muy especial? Si yo tuviera el corazón, el corazón de ti, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que me grita y su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi... Un pedacito. Muchas gracias. Te convenciste absolutamente que el tango no es solo para los hombres. No, ¿verdad que no? El tango fue hecho para Valeria Lins también. Muchas gracias. Y hay mujeres que cantan muy bien en Argentina el tango, además. Muy bien, muy bien. La Rinaldi a mí me gusta. La Rinaldi es como así el logotipo de la cantante tanguera, ¿no? A rabalera, así canyengue. A mí me gusta mucho también, expresa mucho, dice mucho, y el tango hay que decirlo también, no solamente cantarlo. Claro, porque el tango es un sentimiento, es poesía, popular, es... Exactamente. Es Buenos Aires para mí. Es Buenos Aires. Bueno, este programa tendríamos que hacerlo allá, entonces. Te fue espectacularmente bien el año pasado con una comedia musical de alto vuelo, de gran, gran producción, El beso de la mujer araña. Me ha ido tan bien que ni yo me lo creí, ¿no? Porque realmente ha sido crítica unánime a favor, no solo mío, sino de toda la producción, de toda la gente que estuvo arriba del escenario, compañeros de primera línea, cantantes, actores, bailarines. Y a mí me ha pasado una cosa muy extraña, que es la primera vez que hago algo que se va un poco de lo que estoy acostumbrada a hacer o de lo que la gente está acostumbrada a verme hacer, que es bailar más que cantar o actuar más que cantar, ¿no? Tuve que prepararme muchísimo. Es cierto que tuviste virtualmente que aprender a bailar en serio, porque uno... Tuve que aprender mucho, ¿no? Yo bailoteo en mis espectáculos, en mis shows, pero siempre con las limitaciones que tengo, ¿no? Acá, le digo al coreógrafo, por ejemplo, acá no, en esto no me pongas nada porque no puedo, porque tengo que cantar, porque no puedo respirar, la vuelta no, que no me sale, por favor. Pero aquí, acá te tuve que hacer todo como estaba ya, programado desde antes, porque venía desde Estados Unidos, con... Lo habían hecho... El musical está hecho para Chita Rivera, que es una bailarina excepcional. Una señora que es maravillosa bailando. Y yo fui, me acuerdo que fui a verla, antes de decir que sí que podía hacerlo. Me senté en la platea en Nueva York y casi me muero. De miedo, de susto. Dije, esto no es para mí, no puedo. Llegué a Buenos Aires decepcionada, mal. Bueno, los productores me convencieron y finalmente salí bastante airosa, ¿no? Valeria, te veo con un combustible muy especial a ti, con una gasolina de 100 octanos. ¿De dónde sale esta fuerza? No sé, yo creo que soy así, estoy enchufada, pero ni a 220, nació todavía 380 directamente, todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es una energía que tengo desde siempre. Hay muchísima gente que me pregunta cómo hago arriba del escenario, pero no paro nunca. Bueno, paro de hablar. Bueno, cualquier mujer no para de hablar. ¿Qué mujer para hablar? Y en la vida privada, ¿cómo eres? ¿Te aguanta tu marido bien o no? Me aguanta, me aguanta todavía. ¿Y enchufada siempre todo el día? Siempre estoy enchufada, siempre. ¿Él habla poquito? No, habla mucho, pero no importa, porque yo creo que hablando es como uno se comunica realmente con la gente, ¿no? Y también cantando. Para mí cantar es el idioma que me ha permitido comunicarme con el público, con distintas nacionalidades de otros países y me encanta. Valeria, ¿cómo está la Argentina de hoy? ¿Revuelta? Pero bien. ¿Sí? ¿La ves bien? La veo bien. La veo mejor que en épocas pasadas. La veo transitando este camino de la democracia que es muy difícil para todos nosotros, pero creo que es lo que mejor nos puede haber pasado. La veo revuelta porque están saliendo muchísimas cosas a la luz, que uno se asombra. ¿Te tienes miedo a la corrupción? Le tengo mucho miedo, le tengo muchísimo miedo. Pero esas cosas que antes estaban tan escondidas, ahora es como que están saliendo a la luz. Y eso también me da miedo, ¿verdad? Que salga tanta cosa que uno ni se imaginaba que estaba pasando. ¿Y cómo ves a la patria más grande, a la que es nuestra, tú y a mí, a de todos, a la América Latina? Yo creo que estamos más unidos. Debemos estar más unidos. Tenemos que creer en lo que tenemos en nuestras patrias. Debemos creer en nuestro idioma y en todas las raíces y las cosas lindas que tenemos. Porque no todo es malo. Tenemos cosas muy lindas. Y bueno, te lo puedo cantar cantando. Perfecto. O cantar contando, como quieras. O cuéntamelo cantando. Ok. Hablemos o cantemos. Ok. ¿Cómo no? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento alta vida, toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su cauda. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento alta vida, toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su cauda. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Siento alta vida, toda la piel de América en mi piel. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Siento alta vida, toda la piel de América en mi piel. ¡Gracias!